Barcelona va a jugar mañana en el Estadio 1 de La Plata frente a Estudiantes. Después de haber ganado en Guayaquil 2 a 1, tuvo un buen recibimiento en Argentina donde mañana enfrenta a este equipo. Barcelona tuvo un gran recibimiento por parte de su hinchada que se hizo presente en suelo argentino. La nómina canaria tiene la idea clara de acceder a los octavos de la Copa Sudamericana. Antonio Álvarez hizo mención de los primeros días del técnico Diego López. Todo lo que hemos visto ha sido algo muy profesional, muy ilusionados de ir a conseguir cosas importantes ahora, no solamente en este partido, sino en todo lo que es la Copa. El directivo nos cierra la puerta al tema refuerzos para el segundo semestre, donde la prioridad serán los jugadores nacionales. El libro de pasos no está cerrado, no está cerrado todavía, habrá noticias en los próximos días. Nuestro estilo siempre ha sido buscar la materia prima ecuatoriana. Se trabaja para retener al volante brasileño Leona y Sousa. Haremos nuestro máximo esfuerzo para que pueda continuar en Barcelona. Leona y es un equipo, es un jugador que se muere por quedarse aquí. Confirmó el interés que existe hacia la promesa Allen Obando. Para mí Allen Obando no cuesta menos de 7 millones de dólares. Es real el City Group. Nuestra posición es nos vender al jugador en menos de 7 millones de dólares. Luis Morán, TC Deportes. FC Deportes.